¡Sabasí! ¡Sabasí! ¡Oh, oh, oh! 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 La pere me nilan tu te moh maya Tu te chode li mai ganga ki naran Tu ch'a me ero piaar maayadar 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 Aisha mazay Aisha mazay Sabae se sabae se Bedi laan tu te moh Tu ch'a me ero piaar maayadar Tu ch'a me ero piaar maayadar Ch'a me ero piaar maayadar maayadar Tu ch'a me ero piaar maayadar 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 Tu ch'a me ero piaar maayadar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!